Deja que salgan multas Deja que se vea el sol Deja que caiga la noche Para que empiece nuestro amor Deja que las estrellitas Con ella me envíe su acción Cada vez se me consientas Hoy me invitas corazón Yo sé que no hay en el mundo Un amor como él que me da Yo sé que noche con noche Maneciendo más y más Yo sé que noche con noche Maneciendo más y más Maneciendo más y más Cuando estoy mal en los brazos Siempre me pregunto yo ¿Cuánto me debe el vecino Que contigo me pago? Por eso sea mi vida Deja que la entrego a ti Y cuando me viste con eso Lo que nunca te pedí Hoy yo sé que no hay en el mundo Un amor como él que me da Y cuando me viste con eso Yo sé que no hay en el mundo Un amor como él ¡Gracias!